Son las 6 de la tarde con 38 minutos, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias a Abraham Mendieta, periodista, asesor parlamentario, por acompañarnos. Como cada lunes, Abraham, ¿cómo está? ¿Cómo te fue de fin de semana? ¿Ya leíste las encuestas? Ya leí las encuestas, como todos los lunes vienen interesantes, querido Juan. Antes de nada, agradecerte el espacio y saludarte a ti y a tu querida audiencia Radio Fórmula. Ahí se escucha un tren, ¿dónde estás? ¿En Tixcocó? Definitivamente no. En Yucatán no, me encuentro en la Ciudad de México, querido Juan. Fíjate que me encuentro en la Ciudad de México. Al principio de semana suelo grabar aquí las distintas participaciones en medios de comunicación y luego ya los martes me regreso al estado de Chihuahua, que es donde yo vivo cotidiano. ¿Cómo ves la agenda política de los últimos días? Abraham Mendieta, estamos a dos meses de que se lleve a cabo el proceso electoral. Hablaba hace unos momentitos con Roy Campos, nos llama la atención que el candidato de Movimiento Ciudadano pues no tuvo actividades este fin de semana, iba a estar en Puerto Vallarta y siempre ya no estuvo ahí. Yo creo y coincido con Roy en que estamos llegando a un punto en el que los límites matemáticos de la encuesta empiezan a predecir que si no pasa algo completamente sorprendente así va a quedar la elección. La doctora Claudia Sheinbaum encabezando por 30 puntos. Recordemos que no es lo mismo una diferencia de 30 puntos de ventaja en enero con las pre-campañas en marcha que ya a finales de marzo, cuando ya ha concurrido casi el primer mes de las campañas electorales. Yo creo que estamos entrando a una nueva etapa, los partidos y los candidatos están haciendo sus primeros ajustes. Xochitl regresa a una campaña más parecida a la que tuvo en un inicio y la doctora Claudia Sheinbaum entra a una parte más técnica de su campaña donde está presentando planes de gobierno como el plan de salud que se presentó. Oye, Abraham, ¿sabes de qué se está hablando poco? Del elefante en la sala. Y el elefante en la sala es el plan C que ha propuesto Morena para tener mayoría en el Congreso. Ya tenemos ahí los números de las encuestas a la presidencia de la República. ¿Tú cómo ves a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados? Mira, si la media de las encuestas para la doctora Claudia Sheinbaum es de un 56% a favor, si ese 56% se extrapola a diputados y senadores, lo cual es solo un supuesto, más el 8% de sobrerepresentación que se permite con las candidaturas plurinominales, Morena estaría en este momento cerca de un 64% de preferencia en las Cámaras, lo que quiere decir que necesitaría un 2% más para llegar al 66%, que implicaría llegar a la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Así que sí, la cuarta transformación está a las puertas de ese plan C del que tanto se ha hablado a lo largo de los últimos meses. Yo diría que en este momento está prácticamente en la puerta técnica de entrada a ese plan C que le permitiría tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para hacer las reformas constitucionales que promete. De conseguirse eso, Abraham Mendieta, ¿consideras que podría poner en riesgo que existieran contrapesos en nuestro país? No, yo creo que las reformas constitucionales están a la orden del día de cualquier democracia, son perfectamente válidas, son un mecanismo reconocido en todas las constituciones del mundo. Creo que la mayoría refleja lo que el pueblo de México piensa en su mayoría. Creo que no hay que tenerle miedo a la mayoría siempre y cuando no sean artificiales, siempre y cuando representen a la mayoría de lo que quiere el pueblo de México. Hemos visto a los núcleos duros de los distintos partidos, de las distintas coaliciones, moverse poco. Morena tiene un núcleo duro muy considerable, el antiobradorismo también tiene su 20% del núcleo duro bastante estable. Creo que vamos a ver pocas modificaciones en ese sentido. Y efectivamente coincido contigo, Juan, en que la pregunta está ahí. Si ese plan C que tanto busca la cuarta transformación y Morena, finalmente se va a alcanzar. En este momento, según todas las encuestas, Morena está a las puertas de alcanzarlo. Bueno, pues ahí está, ya veremos, ya nos lo decía Roy Campos, ¿no? Las encuestas miden lo que sucede en la intención de las personas a las cuales se les preguntó el día de hoy. Faltan dos meses para el día de las elecciones. Hay un elemento creo que muy importante de las encuestas, Juan. Las campañas electorales, según los estudios que se suelen reseñar en ciencia política, mueven entre el 10 y el 15% de las preferencias electorales cuando mucho. Los debates en particular, un 5% de las preferencias, cuanto mucho. Con los números que tenemos hoy encima de la mesa, tendría que pasar algo gigante para que las encuestas estuvieran completamente equivocadas. Creo que estamos llegando al límite matemático para que las encuestas realmente muestren algo muy parecido a lo que va a suceder en tan solo 70 días. Pues muchísimas gracias, Abraham Mendieta. De veras, como cada lunes, un lujo conversar contigo. Bueno, mando abrazos hasta allá y nos escuchamos en ocho días, ¿no? Ya en Pascua. Ya nos escuchamos pronto, mi querido Juan. Yo estoy a la orden siempre para ti, para Radio Fórmula. Aquí el próximo lunes nos vamos a dar a la tarea de comernos los huevitos de chocolate que encontramos, entonces estás convocado por si quieres venir. Te mando un abrazo, querido Juan. Abrazo de regreso. Como que no quiso mucho Abraham Mendieta venir. Aquí le guardamos los huevitos de chocolate. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.